¿Qué compenetrados estás? Estamos flipados. Pues me viene muy bien que estáis así en sintonía y eso. Pero me voy a acercar más porque luego me dicen que no se me oye cuando hablo. Se me oye, ¿verdad? ¡Sí! ¡Se te oye arriba! Se te oye arriba, o sea, se me oye arriba. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me oye arriba! ¡Sí! Me están conectando la hílice. Ahora pensaremos algo. Ahora lo consulto a ver cómo se hace esto. Y me subo sin brazos. No, si es que yo lo que necesito ver esta canción es que me hagáis unos coritos. Porque son unos coros, la canción se titulaba como locos, son unos coros que son tribales y tienen que ser cantados por una multitud como vosotros. Estáis ahí gente que sois muchos, que os veo. Y vienen a ser, los va a hacer también Jaime. ¡Bravo! Y Juan, también los va a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!